Con la participación de 50 equipos en la rama baronil y femenil, se confirmó a Orizaba como la sede del evento estatal de voleibol Master. El pueblo mágico vibrará de emociones con las sextetas que jugarán en las canchas del Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora, Tecnológico de Orizaba, Secundaria Técnica 4 y Complejo Deportivo de Orizaba Sur, señaló el presidente de la Liga Municipal, Jorge David Montoro. Tenemos la fortuna de contar con el apoyo de la Asociación Veracruzana de Voleibol, otorgándonos la sede del campeonato estatal Master, en el cual vamos a tener la participación aproximada de 50 a 60 equipos de varios municipios del estado de Veracruz. Las categorías en las que se dividen la rama baronil y femenil son variadas, de 30 a 40 años, 40 a 50, 50 a 60 y hasta 70 años tenemos participantes en ambas ramas. Abundó que serán juegos de gran nivel porque muchos de los jugadores han tenido participación en eventos nacionales y mostrarán su experiencia en la cancha. Mira, la verdad este año no, ya está muy complicado, va a haber cuatro eventos en México, pero ya están otorgadas todas las sedes. Si no mal recuerdo es Sonora, Baja California Sur, Durango y me parece Cahuasca Alientes. Pero tengo entendido que la Asociación Veracruzana de Voleibol, por medio del profesor Alô Gómez Ríos, presidente de la misma, está tratando de conseguir un evento para el siguiente año. Entonces esperemos que se logre, si no es Orizaba, posiblemente Córdoba. Esperemos que el ayuntamiento se interese. Sería, como tú bien mencionas, un evento que traería mucha derrama económica. Los encuentros se iniciarán a las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en las sedes antes mencionadas, donde exhortan a los amantes del voleibol a disfrutar de los partidos. Antonio García, RTV, Más Deportes.